Después de tanto tiempo, logramos por fin tener una luz propia para nuestros hogares, para nuestros niños. Nosotros en este momento como vecinos estamos muy agradecidos con la doctora Kruka por darnos la posibilidad de tener la luz y quiero agradecer mucho al gobierno provincial por los trabajos que están haciendo en los barrios populares. Se logró la regularización energética para más de 200 familias mediante el plan Acceder. Los vecinos estamos muy contentos, conforme con el trabajo realizado en nuestro barrio. Gracias por ver el video.